En el municipio de Guadalajara de Buga, en coordinación con unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, Policía Judicial, Inteligencia, GAULA y Fiscalía General de la Nación, mediante planes y controles establecidos en la contención del homicidio y demás delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, se logra la captura en flagrancia de una persona de sexo masculino y la incautación de un arma de fuego ilegal. Se trata de un hombre de 18 años de edad conocido como Sebastián, el cual al momento de ser requerido por las unidades policiales tenía en su poder un arma de fuego ilegal tipo revolver, la cual en este momento está haciendo materia de estudio por los peritos y técnicos en balística de policía o judicial con el fin de establecer si el arma de fuego se encuentra inmersa en hechos de sangre ocurridos en el municipio de Buga. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Finalmente, es importante indicar que luego del control de legalidad realizado por parte de los jueces de control de garantías, se dictó medida de aseguramiento intramural al ciudadano.